¿Cómo se salió el fútbol? Pienso que se salió bien. Era un adversario que tiene una buena calidad de fútbol. Son muy fuertes. El Brasil está mejor. El primer partido contra el Suiza no ha sido tan bueno así. Después, el segundo tiempo contra Costa Rica ha jugado muy bien. Ha perdido las oportunidades, pero ha creado mucho. Y hoy, un equipo más equilibrado. Cuando se juega contra un equipo como Serbia, que tiene hombres muy altos, que va a hacer el juego aéreo, entonces hay que tener la pelota. Hay que controlar el juego. Hay que controlar el ritmo del partido. Si se salió bien, Felipe Contín está en una fase excepcional. Ha hecho una enfiada de bola, de pelota para Paulinho. Y después, Thiago Silva, que hace también un gran mundial. Entonces, pienso que mejoró. Hasta porque Neymar ha jugado para el equipo hoy. No ha jugado para él. Hoy ha jugado para el equipo. Y cuando él juega para el equipo, se sale muy bien. Todo el equipo sale mejor. Me gustó, me gustó. Yo quería Alemania en las octavas de final. Pero ahora, vamos a ver con México. ¿Comienza un nuevo mundial para Brasil ahora? ¿Cómo? ¿Comienza un nuevo mundial? Siempre, siempre, todos los mundiales. Se puede, yo digo siempre que un mundial solo se puede cometer un error. Y Brasil lo ha hecho en el partido contra Suiza. Después, no se puede más. Era decisivo contra Costa Rica. Era decisivo hoy. Y a partir de la octava de final, siempre, aquel que gana sigue, aquel que no gana, gana un ticket para volar para casa. Entonces, así es. Yo prefiero repetir aquello que Mestre Zagallo siempre ha dicho. Ahora, faltan cuatro.